Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, yo sé que he estado un poco inactivo, ausente, pero ya después les explicaré a qué se debe esto. Lo más importante es que siento la necesidad de explicarles qué es todo este hunde, que ahora los procesadores Intel van a ser 30-35% más lentos y toda esta cosa que anda por los medios. Pero es explicarles para que entiendan bien de qué se trata. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, en un principio, nuestra computación moderna, por decirlo así, se rige en la predicción de lo que se va a procesar. Nuestros procesadores, los Intel, tienen una unidad que se encarga de predecir qué es lo que se va a procesar en el momento. Eso se llama ejecución especulativa. Entonces, ¿qué es lo que hace la ejecución especulativa? Lo que hace es analizar lo que un proceso necesita constantemente y en la memoria. Los procesadores tienen una memoria que se llama memoria caché. Hay varios niveles de memoria caché. Entonces, en esa memoria almacenar lo que se necesita para ser ejecutado inmediatamente. Entonces, esta unidad de ejecución especulativa, lo que hace es tratar de adivinar qué es lo que se va a ejecutar. Y si no, pues simplemente devuelve y ejecuta lo que se quería ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? En procesos repetitivos y en procesos en los que se puede o en los que esta unidad especulativa puede llegar a predecir, pues va a ser que el procesamiento y la velocidad en general sea mayor. Lo que pasa es que esto cubre básicamente a toda la familia Core-E de Intel e incluso algunas unidades anteriores a ella. Entonces, esto es bastante, pues para Intel implica un problema grandísimo porque básicamente son todos los últimos 10 años de diseño de procesadores con este problema. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que Project Zero, que es una iniciativa de Google, la cual busca eliminar al máximo los problemas de seguridad que ya había descubierto años atrás un problema en la DDR4, que es muy parecido a el otro problema que vamos a ver ahorita, que es Spectre, descubrió este problema en los procesadores. Eso fue en junio. Y ustedes habrán notado que a mediados, finales de diciembre, nuestros sistemas operativos, incluyendo Android, se comenzaron a actualizar actualizaciones grandes y actualizaciones continuas, también Windows. Entonces, esto se debió a que en esa época, pues antes de que se hiciera público, ahorita a principios de año, a principios de enero, estas vulnerabilidades fueron parchadas con anterioridad. Y se comenzó a hacer eco y se comenzó a hablar de que había algo cuando los parches salieron para Linux, ya que al ser de código abierto, pues la gente comenzó a hablar y a querer saber de qué se trataba esta vulnerabilidad hasta que ya fue publicada a principios de este mes. Entonces, Milldown aprovecha esa funcionalidad de la predicción especulativa para que en el momento en el que se tiene que desechar la acción que se iba a efectuar, pero que no se efectuó, ya, recoger la información que queda en la memoria antes de desaparecer y obtenerla. O sea, se puede robar, se puede obtener. Y esto se puede hacer por encima de los privilegios del espacio de memoria reservado para el sistema. O sea, que básicamente a nivel de esa vulnerabilidad ya no existe diferencia entre espacio de usuario y espacio de sistema operativo. O sea, el kernel ya no está aislado porque existe un posible bypass entre el espacio del usuario y el espacio reservado para el kernel por medio de este pequeño memoria que tiene el procesador en la cual es depositada la información antes de ser desechada cuando no se logra la predicción especulativa. Entonces, este es el problema gordo que tiene Intel y tienen algunos ARM con su predicción especulativa. Y ahí es donde entra el problema, porque si se puede obtener información que pasa por el procesador ya en su memoria caché, se puede obtener saltándose el espacio del kernel, entonces ya no hay diferencia entre un usuario, entre el usuario y el root, por decirlo así, o entre el usuario y el administrador, usuario y superusuario. Entonces, este tema es el que hace que este problema sea bastante gordo para Intel. ¿Cuál es la solución? Porque afortunadamente Middown tiene solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es algo como lo que les voy a tratar de explicar en estos momentos. Imaginen que algún día les llegan y les dicen, todos los automóviles se pueden hacer explotar con un comando remoto. Y la única forma de que no se puedan hacer explotar es que usted no supere los 70 kilómetros por hora. Usted podía andar a 100 antes, pero ahora usted solamente puede andar a 70 kilómetros por hora. Básicamente, este es el problema a algunos niveles, no a todos, porque no afecta a todos los niveles. De hecho, nosotros como usuarios finales o videojugadores vamos a tener muy poca repercusión por los parches para Middown. Pero en otros aspectos de la computación sí va a tener mucha repercusión. Y este tema es parecido a lo que les acabo de relatar. Entonces, ¿qué es lo que hace el parche? Lo que hace el parche es simplemente no usar o evitar usar la unidad especulativa de los procesadores Intel. Entonces, obviamente esto va a causar que en algunos tipos de procesamiento, en algunos procesos específicamente, se pueda perder desde un 5 hasta un 35%. O sea, no es que todo vaya a bajar un 35%. No, falso, fake. Es totalmente falso, no. En algunos procesos, sobre todo en la parte de rendimiento profesional y de investigación, ya, va a haber una baja importante. Sobre todo en esas labores de procesamiento en paralelo. Ya, entonces, esa parte sí se va a ver muy afectada. Y también se van a ver muy afectados, digamos, servicios como Netflix plataformas, como Netflix plataformas, como Spotify, Amazon, Azure. Ya, ¿por qué? Porque el rendimiento de sus plataformas va a decrecer porque esos algoritmos realmente fueron hechos para ese tipo de trabajo. O sea, la virtualización va a sufrir también. Entonces, ese tipo de trabajo es el que se va a ver afectado. Y ya se han hecho algunas pruebas de benchmarking, de qué tanto el parche afecta al rendimiento. Y, pues, aquí pueden ver unos, los estoy colocando acá, donde se muestra que sí hay una baja en el rendimiento debido a los parches. ¿Ok? Pero, pues, afortunadamente, solo afecta a un sector. Es importante, ¿ya? Y económicamente pesado. Pero no afecta, no nos afecta a todos este parche. Afortunadamente, hay solución. Pero ahí es donde entra el otro bicho, el otro problema, que es Spectre. Spectre funciona más como el problema que les decía del Dirty Call, que era el problema que tenían las memorias DDR4. Que, inclusive, los únicos que se salvaron en ese tiempo de ese problema fue G-Skill. Que eran los únicos que no eran vulnerables a este tipo de ataques. Y, pues, de eso me enteré por otro video que vi de también un compañero youtuber. Y, este problema del Spectre es muy parecido al Dirty Call. ¿Ya? Pero, pues, tiene también sus variantes. Más bien, no es muy parecido. Tiene los mismos efectos. Pero no es que sea parecido técnicamente. ¿Y qué es lo que pasa? También se trata de predecir. ¿Ya? En este caso, se trata de predecir los saltos. Los saltos, ¿ya? Que se tiene como la memoria RAM es aleatoria. Entonces, lo que se busca es prevenir la fragmentación. O sea, que se tenga que tener un acceso demasiado, o sea, que haya demasiada fragmentación de la información y pueda bajar el rendimiento. Entonces, para bajar esa posibilidad, se hace una predicción de saltos de memoria para poder bajar la cantidad de ciclos que necesita un proceso para llevar a cabo su función. ¿Ya? Resulta que este problema realmente no tiene una solución total. O sea, no es que yo puse el parche y nunca más ya eso quedó solucionado. ¿No? Este problema sí es grave. ¿Ya? Porque no solamente se puede manejar desde el sistema operativo. O sea, es que afecta a todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones, literalmente hablando. Por más perfecta que sea la aplicación. Por mejores técnicas y por mejores condiciones que se haya hecho el desarrollo. Mejores prácticas. Se me estaba olvidando el término. Por mejores prácticas de programación que se hayan tenido. Inclusive estas podrían llegar a hacer que el software fuera más vulnerable a ataques basados en este tipo de fallos. Entonces, aquí hay un problema y es que los vectores de ataque actuales, que son cuatro. Son cuatro vectores de ataque en tres problemas identificados. Podrían multiplicarse por N cantidad. Por la cantidad de aplicaciones que hayan. ¿Ya? Porque podrían comenzarse a atacar aplicaciones específicas. ¿Para qué? Para poder robar información que hay en la memoria. ¿Ya? De esas aplicaciones y hacer algo con ellas. Por ejemplo, robarte contraseñas o robarte las llaves de los certificados. Bueno, lo que sea que esté almacenado en la aplicación. Puede ser vulnerable a Spectre. ¿Ok? Entonces, y ahí cae ARM, cae AMD, cae Intel, cae todo el mundo. Entonces, esta parte sí es un poco pesada. Porque podrían diseñarse ataques que con solo entrar en una página ya te esté comenzando a atacar. No es algo que pueda suceder tan fácilmente. O sea, también hay que ser, o sea, no seamos tan alarmistas. A mí sí me gusta explicarle bien a las personas. Sobre todo porque este canal está dedicado a gente técnica. A ustedes que quieren ser profesionales y quieren aprender más de Linux y sacarle el jugo a Linux. O a otros sistemas operativos. Ustedes saben que yo soy totalmente abierto en ese sentido. De explicar bien de qué se trata. Porque es que a los niveles en los que nosotros podríamos trabajar sí puede afectar este tipo de problemas bastante. Y puede generar muchos vectores de ataque que en el futuro puedan multiplicarse por miles. Por el número de aplicaciones que hayan. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque en este caso las aplicaciones pueden ser víctimas una por una de ataques basados en Spectre. Entonces, básicamente esa es la realidad hasta ahora, hasta hoy, de lo que representan Middow y Spectre para la computación. Ya me he extendido un poco, pero les quisiera mostrar tres ejemplos de ejecución de una prueba de concepto que explota Spectre. No es un exploit como tal. Sería irresponsable ponerles ustedes aquí exploits como tal. El código que está allí se puede modificar para hacer un exploit. Pues siempre hay que tener bastante conocimiento. Pero ese código prueba el acceso a las partes de memoria desde el espacio de usuario a otras aplicaciones. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también, por lo que les voy a mostrar aquí, que una de las partes más afectadas y que afecta a Azure y a Amazon, ya, es la virtualización. El, 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 el mero hecho de que una máquina virtual que puede explotar Middow o Spectre aquí en su espacio pueda leer memoria, ya, en otra máquina que está corriendo en su espacio. Quiere decir que hay un salto brutal y un, un, un puente brutal entre una y otra máquina. Entonces, eso también es lo que muchos temen. Bueno, ya dejándonos un poco de palabrerías, vamos a la acción. Acá tenemos un Linux con kernel 440 rayo 87. Es un Ubuntu 16.04. Y lo tenemos corriendo con un procesador Core i3 7100 usuario a 3.9 GHz. ¿Ok? O supuestamente es vulnerable. Vamos a correr el Spectre Puck, que es una prueba de concepto que pueden conseguir en GitJap. Voy a dejar en la descripción la dirección y vemos que efectivamente cada acceso de memoria es vulnerable. O sea, fue exitoso. Este procesador es vulnerable a el problema de Spectre. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, lo que tenemos que hacer es actualizar el sistema operativo para ver si se corrigió el problema. O por lo menos si se mitigó. Porque lo que sabemos es que en lo que toca a Spectre, a diferencia de Mildown, es que no hay una solución particular completa para este tema. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es actualizar los repositorios del sistema operativo con AppGetUpdate. Y luego vamos a hacer un AppGetUpgrade, que lo que va a hacer es actualizarnos todos los paquetes que necesitemos actualizar en nuestro sistema operativo Linux. En este caso Ubuntu 16.04. Allí podemos ver en las primeras líneas que se va a actualizar una versión del kernel de Linux. He acelerado un poco el proceso de actualización, porque pues esto a ustedes básicamente no les atañe. Pues esto se demoró un tiempito, por eso lo aceleré. Pero pues para no esperar 15, 20 minutos mientras se hace. Entonces aquí estamos viendo pues las actualizaciones. Y allí, aquí, donde les subrayé, allí está el kernel de Linux que estamos actualizando. Y que supuestamente trae una mitigación para Spectre. ¿Ok? Entonces esperamos a que se termine de actualizar el sistema operativo. Y pues finalmente, una vez actualicemos el sistema operativo, pues vamos a reiniciarlo. ¿Para qué? Para que cargue el kernel de Linux. Para que lo cargue y podamos volver a probar la prueba de concepto, el Spectre Puck. Y ver si hay algún efecto con esta actualización. ¿Ya? Si por lo menos podemos lograr algo que rechace la prueba de concepto de Spectre Puck. Entonces lo vamos a correr y efectivamente no tiene el efecto que tenía antes con la actualización. O sea, esta actualización por lo menos para esta prueba de concepto, lo que no asegura que se aplique para un exploit, ¿ya? No es efectiva. O sea, por lo menos la prueba de concepto está fallando con la actualización que sería el kernel 4.4.0 raya 104. ¿Ok? Aquí vemos que es el mismo computador, el mismo sistema operativo y el mismo procesador. Ahora vamos a hacer otra prueba. Voy a tomar el Linux de Windows Bash y le voy a hacer el mismo proceso. Voy a actualizarlo. ¿Ya? Bueno, primero voy a correr el Spectre Puck. Aquí vemos que es vulnerable y de hecho eso implica que no solamente a través de Linux está siendo vulnerable, sino a través de Windows, porque Windows es el que está permitiendo ese acceso a la memoria finalmente. Entonces, aquí vemos la versión del kernel 4.4.043. Y el CPU Info es mi Ryzen 7 de 8 cores 16 cilos para probarlo sobre AMD. ¿Ya? Entonces, vamos a correr otra vez el Spectre. Es vulnerable. Ahí está suces. Quiere decir que sí se tuvo acceso desde el usuario a esas áreas de memoria que no debería tener acceso. Entonces, vamos a hacer un AppGet Update para actualizar la base de datos del sistema operativo, la base de datos de paquetes del sistema operativo. Y una vez termine de hacer esta actualización, vamos a proceder a hacer la actualización del mismo. ¿Ya? Con AppGet Upgrade. ¿Ya? Entonces, vamos a acelerarlo para que no nos tardemos mucho en este proceso. Y una vez lo hagamos, entonces voy a cerrar el Windows Bash y volverlo a abrir. Entonces, nos corroboramos que estamos hablando de la misma máquina. ¿Ya? Parece no haber actualizado el kernel. Sigue siendo 4.4.0.43. Y vamos a correr el Spectre y sigue siendo vulnerable. ¿Ok? Entonces, esta vulnerabilidad no solamente se da porque el kernel de Linux no se actualizó en el Windows Bash, sino que también se debe a que el mismo Windows está permitiendo que esos lugares en la memoria sean accesados de forma, entre comillas, ilegal. ¿Ok? Ahora vamos a una máquina virtual de Linux corriendo bajo VirtualBox en la máquina Linux. ¿Ok? Aquí vemos, también es el Ryzen, el mismo Ryzen. Y vamos a ejecutar el, la prueba de concepto de SpectrePug para ver si es vulnerable. ¿Ok? Entonces, ejecutamos y si es vulnerable. O sea, que quiere decir que no solamente el kernel de Linux lo está dejando, sino a través de la virtualización y a través del kernel de Windows está dejando hacer esto. O sea, estas son las implicaciones que les decía a nivel de virtualización. ¿Ya? Esto permitiría que yo pudiera tener desde esta máquina virtual que estoy corriendo aquí, que ustedes están viendo, acceso a otra máquina virtual que esté corriendo en la misma máquina por medio de este problema. Y eso es algo grave y es algo que, que lo que están temiendo en estos momentos la mayoría. ¿Ok? Entonces, hacemos un apt-get update. Luego hacemos un apt-get upgrade. Vamos también a acelerar este proceso para que no nos tome mucho tiempo. ¿Ya? Ahí vemos, les subrayé cuáles son las versiones de Linux que se van a instalar, las versiones del kernel de Linux que se van a instalar. Y vamos a hacer una prueba porque en teoría, en teoría, deberíamos funcionar igual que el Linux nativo que estaba corriendo con el kernel 4.4. Este es kernel 4.10. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si la actualización para este kernel 4.10 surtió el efecto que esperamos. Entonces, vamos a reiniciar la máquina virtual porque, pues, obviamente la necesitamos reiniciar para que tenga efecto, pues, para que vuelva y cargue el kernel de Linux. Y, pues, vamos a ejecutar el espectro.poc para ver qué pasa. Y lo ejecutamos y parece que seguimos vulnerables. Seguimos vulnerables en una máquina virtual que está corriendo kernel 4.10. Sin embargo, en la anterior máquina, en el core i3, lo pudimos parchar. Entonces, estos son los temas que hacen que Spectre sea algo que todavía no tiene una solución o que estamos como trastabillando o tropezando todavía con su solución. Si es que la tiene definitivamente o por lo menos con la mitigación de sus efectos. Bueno, espero que con estos ejemplos ustedes les haya quedado más claro de qué se trata Miltdown y Spectre. A mí me inquieta un poco, sobre todo, la parte de pasar de un lugar a otro que supuestamente están aislados. Ya, en el caso de Miltdown, pasar de un área de usuario a un área protegida de kernel, ya, que supuestamente solo está reservado para esa función. Nos puede dar pie para muchísimas cosas. Rootkits, troyanos, bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, esta parte es bastante grave, me preocupa mucho, pero pues afortunadamente tiene solución. El problema es que no todo el mundo hace parche del sistema operativo. Pero en estos momentos o cuando comiencen la explotación de esto a nivel de malware, van a haber muchos, muchos, muchos servidores que no van a estar protegidos de esto. Y ellos pueden servir como pie o como plataforma para hacer más ataques. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Porque algunos compañeros dicen, no, no entren en pánico, no es que sí, no hay que entrar en pánico, hay que informarse y ser proactivo. Pero no hay que olvidar que hay gente que no es así y que estamos en un ecosistema interconectado. Estamos en una red y lo que no hagan unos nos afecta a nosotros a nivel de seguridad. Y esa parte tenemos que adelantarnos a ella para que nos afecte de la menor forma posible mitigar al máximo este tipo de problemas. Y pues con Spector ya la cosa es de otro color. Hay que endurecer las políticas de seguridad mientras se ve cómo va evolucionando esto. Sobre todo la parte de descargas de aplicaciones y en navegación hay que tenerla bastante controlada. Sobre todo en nuestras compañías, a las compañías a las que asesoramos para que en un futuro no nos vaya a golpear tan duro. Lo que sí nos va a golpear que son los ataques que van a tratar de explotar el Spector. Entonces, ese es el panorama. Como les digo, no hay que caer en pánico, pero sí hay que preocuparse. O sea, hay que estar alertas y hay que estar, tener presente que los problemas existen, que unos tienen solución, otros no tienen solución o la solución no es como tan idónea. Y mitigar y minimizar los posibles problemas y adelantarnos a los posibles problemas que nos puedan suceder con estos dos bugs, estas dos vulnerabilidades que se han descubierto. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado este video. Acá en la descripción va a quedar la dirección a la página donde se describe el blog de Project Zero de Google, donde se describe el problema, la página oficial de los bugs, así tienen página oficial, así como el bug que salió hace poco de WPA. También tienen página donde explican todo y están los dos papers, ya, donde explican cada uno de los problemas técnicamente, no superficialmente como lo acabo de hacer yo, sino técnicamente para los que se quieren informar bien. También dejo el link a GitJab de la prueba de concepto que utilicé para ver si los procesadores eran vulnerables y si los parches surtían efecto. Entonces, espero que les haya sido de su agrado, que esta información les sirva, les sirva en su vida profesional. Y por favor, den like si les gustó, suscríbanse al canal y compartan esta información. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.